Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, al mediodía, nos encontramos un momento para compartir la Palabra de Dios. En este día, jueves 16 de marzo, en que la Iglesia celebra al Santo Cura Brochero. Hoy es la segunda fiesta también, porque la celebramos el 26 de enero y se celebra también este 16 de marzo, que recuerda el nacimiento del Cura Brochero. Así que le pedimos a este santo cordobés para que él nos ayude a nosotros y esté, como estuvo siempre ejerciendo su ministerio, al lado del pueblo, de los necesitados, de todos. Así que felicidades y que el Cura Brochero nos ayude a ser cada día mejor, el que trabajó tanto incansablemente por lo espiritual y por lo material, tras la sierra en Córdoba. Se preocupó de todo. Estamos en la cuaresma, caminando, ya estamos finalizando esta tercera semana del tiempo cuaresmal. Son cinco, estamos terminando la tercera semana. Y en este tiempo de cuaresma, en este camino hacia la Pascua, porque en realidad la cuaresma tiene sentido por lo que va a pasar adelante, por lo que nos espera al final de la cuaresma, que es la Pascua, la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Es tan grande esa fiesta, tan central, tan importante para el centro de nuestra fe, que la propuesta es durante 40 días prepararnos para celebrar lo mejor posible, lo más feliz posible, lo más pleno espiritualmente posible, la fiesta de la resurrección. Jesús vence a la muerte y Él la vence y también nos propone a nosotros ese camino de vida y de resurrección. En este camino de la cuaresma hay cosas, es un camino de oración, de caridad, de penitencia, de conversión. Convertirnos, cambiar de vida, cambiar de actitud. Por eso es, siempre debemos hacerlo, pero particularmente en este tiempo, recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y leerla con sencillez, con tranquilidad, leer la palabra con un corazón abierto, leer la Biblia, tener la Biblia en nuestra casa, tener la Biblia y leerla. En el Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento, está escrito por nuestro patrono San Pablo. San Pablo, que escribe las cartas, distintas cartas a distintas comunidades en ese momento, están contenidas acá en la Sagrada Escritura. Y miren lo que le escribe San Pablo a los Efesios, en su carta. Esa comunidad que andaba en búsqueda del camino, de la luz, de la verdad, y que tan bien nos viene a nosotros, estos consejos que Pablo le da a los Efesios, qué bien nos vienen hoy a nosotros, ¿no? Qué bien nos viene a nosotros hoy, y especialmente en este tiempo, en este camino cuaresmal, en este tiempo de la conversión, en este tiempo del cambio, ¿no?, que tenemos que hacer nosotros, en este tiempo de renovar nuestra vida espiritual, renovar nuestro corazón. Miren lo que dice San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo del 8 en adelante. Antes, le dice San Pablo, ustedes eran tinieblas, es decir, que estaban en la oscuridad, en el pecado, pero ahora son luz en el Señor. Es decir, conocieron a Jesús por la predicación de Pablo y de sus compañeros misioneros, conocieron al Señor y ahora ya dejaron, es decir, se corrieron, se corrieron de la oscuridad y aparecen en la luz porque creen en Jesús. Jesús es la luz. Por eso le dice Pablo, antes eran tinieblas, ahora son luz. Bueno, la invitación también para nosotros a dar ese paso, de la oscuridad a la luz, ¿no?, de las tinieblas a la luz. ¿Y quién es aquel que nos baña con su luz, que nos ilumina con la luz? Jesús el Señor, la luz del mundo. Miren lo que sigue diciendo Pablo, vivan como hijos de la luz. Es decir, en la luz nos vemos todos, nos vemos las caras, sé con quién estoy, todos se dan cuenta de lo que hago, por eso en la luz no tropezamos, porque vemos, o si tropezamos nos levantamos inmediatamente, ¿no? Ahora bien, dice Pablo, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Miren, bondad, justicia y verdad, los frutos de la luz. El que vive en la luz, es decir, el que vive en Jesucristo, es una persona bondadosa, es una persona justa, y es una persona que dice y vive en la verdad. Es bueno detenernos acá y pensar, ¿no?, primero, si somos capaces de dar el paso de salir de las tinieblas a la luz, de buscarlo a Jesús en este camino cuaresmal. Y si realmente, si somos hijos, si creemos que somos hijos de la luz, si creemos que yo creo en Jesús, si siento que yo realmente soy bondadoso, si yo digo que lo sigo a Jesús. San Pablo dice, si lo seguimos al Señor, los frutos de ese seguimiento es la bondad, la justicia y la verdad. ¿Soy bondadoso? ¿Soy justo? ¿Digo la verdad o miento? Miren, y sigue diciendo, sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, al contrario, pónganlas en evidencia. ¿No? Las obras de las tinieblas. Dice, no malgasten el tiempo estando en obras estériles que no sirven para nada. La crítica, el odio, la violencia. ¿Qué arreglamos con eso? ¿No? Es verdad, dice San Pablo, que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Es decir, los que viven en las tinieblas hacen cosas tan tremendas, dice San Pablo, que es verdad que sólo de mencionarla es vergonzoso, pero aparecen iluminadas por la luz porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Y por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y termina aconsejándonos San Pablo a nosotros hoy. En esta realidad, esta palabra la tenemos que leer como hoy, no como que pasó ayer y que pasó hace dos mil años. No, ¿qué me dice? A mí hoy, dice San Pablo, nos dice hoy a nosotros. Más claro, no sean irresponsables, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos son tiempos malos, dice San Pablo. No sean irresponsables si no traten de saber cuál es la voluntad del Señor. más claro no sean irresponsables nos dice pablo estos son tiempos malos hay que estar a la altura de la circunstancia nos dice la palabra de dios y nos la dice para hoy a nosotros con esta realidad que vivimos mañana viernes vamos a tener a las 18 30 el vía crucis en san pablo y a las 19 la misa los espero muchas gracias que la pasen muy bien escuchemos lo que nos dice pablo seamos sensatos y que el señor nos ayude a convertirnos hasta el próximo jueves y os quiere